El conductor de una camioneta se accidentó a la madrugada del sábado 13 de abril contra un poste del tendido eléctrico, en el kilómetro 7.5 de la carretera Panamericana, cerca del desvío al Plan de la Laguna. El poste fue derribado por el impacto, lo que causó un fuerte congestionamiento en el sentido de Santa Tecla hacia San Salvador, mientras la empresa de electricidad removía los cables de alta tensión de la calle. Según la PNC, el conductor responsable fue detenido después de detectársele 80 grados de alcohol en sangre. Con imágenes y reportes de Franklin Zelaya, este es un informe de